Y es oportuno ahora recordar las palabras de Don Tito. Lo principal de todo esto muchachos, y lo digo con todo orgullo y con satisfacción, es que la cruzada no se ha ido, todavía se ha ido, eso es lo grande que tiene este programa, eso es lo grande que tiene este conjunto que yo estoy formando de a poco, con gente buena, todas, que se trataba como trataría a mí mismo, y entonces eso tiene que durar toda la vida, está Roberto, los hijos de Roberto. Y nosotros queremos que ustedes conozcan a dos actores de la nueva generación, hijos de dos grandes actores de la vieja generación de la radio Rochella. Y aquí tenemos a Charles Barrett. A quien le vamos a hacer entrega de una placa, y quién más ha indicado para que le entregue esta placa, que es su hijo Juan Carlos, y ahí la tenemos. El hermano es la Coconaza, quien este se la va a entregar. ¡Coconaza! ¡Coconaza! Pero, ¿qué es lo que aquí, Coconaza? ¿Cómo que Coconaza? Yo soy Gladiusca, y que yo sepa que usted no es el hermano Cocó, así que usted no me puede descojar. Pero me vas a cortar con ese vaso de cartón, hermana. Bueno, no importa, yo soy el gato, pero despojo y despojo, así falta Cocó. ¡Ay, papayito, no, que me voy a ese banquete! Y aquí tenemos la placa que se la va a entregar a nuestro querido compañero Charles Barrett. Y a su hijo Juan Carlos. Quizá lo mejor sería botar un par de lágrimas de emoción porque el que me hayan dignado con esta placa que no merezco y encima de eso que sea mi hijo. Yo se la voy a regalar a él como un estímulo para que siga los pasos de tanta gente grande que hay aquí en Radio Rochela. Y ahora, no sé si llegaré con la emotividad que tengo porque es un homenaje póstumo, un reconocimiento aunque los reconocimientos se deben hacer en vida y él los tuvo mucho a un amigo, a un gran actor de Radio Caracas y especialmente de Radio Rochela a nuestro querido Roberto Hernández. Yoconda va a hacer entrega a Roberto. Roberto Hernández, hijo. Bueno, es un placer para mí recibir esta placa en nombre de mi padre y sé que al igual que yo debe sentirse muy emocionado arriba donde se encuentra por este reconocimiento que le brindan todos sus compañeros y quiero aprovechar la oportunidad para también agradecer a todos estos bellos compañeros y compañeras que tengo por el apoyo que me han brindado para con la Rochela y no vayan a pensar que soy huérfano de padres porque todavía lo tengo a todos ustedes que se han sabido ganar el cariño y el amor que les tengo yo como un padre a ustedes. Gracias. En medio, en un momento, ya vamos, en un momento y vamos a ver qué le recuerda a esto. Yo vine pa' que me... Yo vine pa' que me... ¡Pum, pum, mami, mami, tú no me matas! ¡Pum, pum, 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 mami, tú no me matas! Bueno, pues, estos alumnos están que no pueden pa' pierde con nadie. Hoy sí vamos a dar una lección bien de inglés. Esto que los maestros Chibuy y que no están en nada están pa' diciendo que estén en inglés, pero yo les voy pa' demostrando en menos que tumban a un presidente de Rusia. Que esto es más español que... Bueno, enamorar a vecinos. Vamos, pues. Vamos, todo el mundo va pa' repetir conmigo. I repeat the gay song. Pero bien duro, con ánimo. I repeat the gay song. ¡Eso! Bueno, vamos a ver cuál es la cerebro relampaliente que me va pa' contestar. Vamos a ver, tú, alumna Malula, tú crees que estás bien en inglés. ¿Qué dice aquí? I repeat the gay song. Yo repito la canción de Kay. Tú repites la canción de Kay y yo te repito el cero en la boleta, mi hijita. Mira, tú estás más loca que Joséín. Mira, esto está más clarito. Yo te voy pa' explicando. Mira, tú cuando vas pa' la cine o vas pa' el teatro en la noche y te gozas un puñero viendo tu espectáculo y cuando sale, sale con esa barriga vacía y tiene hambre. ¿Para dónde vas tú? Para una república. Y le dice, mira, portugués, dame una I repeat the gay song. Una I repeat the gay song. Ya, yo veo que usted goza un puñero con esta clase, pero ¿entendieron? ¡No! Venga acá, mi alumno César Granado. Venga acá. Usted sí entendió, ¿verdad? No, la verdad es que no entendí nada. ¿Usted no entendió nada? No. No importa, mira. Todo el pueblo de Venezuela ha entendido la gran buen humor que usted tiene para derrochando durante 30 años en la radio. Durante los 30 años, dentro de las 32. Vamos a llamar a Ilepa que te haga entrega de esta placa maravillosa de los 32 años de la radio Rochella. Un besito. César, yo no. No puede pa' pierde. Ahora en serio, ahora en serio, César. Queremos reconocer que el gran humorismo que hace derrochado es para aprender y seguir aprendiendo y esperamos que nos sigas acompañando durante muchos años. ¿Cómo no? Y yo espero que la nueva generación pase de los 30 años. Sí, señor. No. 130. Pero bueno, ya no podemos hacer nada con la cargada de los 25 céntimos al litro de la gasolina. Esa cargada quedó así. Pero ahora estamos amenazados por una peor. Van a aumentar el precio del metro cúbico de agua. De Bolívares 1.61 lo llevarán a Bolívares 5.90. O sea que el metro cúbico de agua le van a cargar Bolívares 4.29. Eso sí es una cargada bien acuosa, señores. ¡Oh, qué cargada! Bueno, vamos a seguir con la entrega de esta... No, 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 no les entrega. Es el 32 aniversario de Radio Rochella. En esta oportunidad queremos hacer la entrega de una placa a una maravillosa persona, a un excelentísimo actor, a un mala... no, a un fundador de Radio Rochella como lo es Américo Navarro. Américo, párate. Hola. ¿Cómo estás, Américo? Bueno, yo tengo un año que me fui de la Radio Rochella, pero no estoy retirado. No, no estoy retirado. ¿Cómo estás, Miami? ¿Qué dijo? No lo digas. En Miami estoy preparando una gran sorpresa para todos ustedes y ya van a ver. No se lo digo ahora. Para mí también. Para ti también. Para todos. Américo, mira, nosotros queremos, tus compañeros. Hay la placa. Ay, ya, déjame llamar Traganíquel. ¿Quién es Traganíquel? Y ve. Esto lo puedo un medio y esto puede ser de pecho. Este es tu compañero, Américo, pero la pagué yo. Gracias, gracias. Bueno. Gracias, pues. Gracias. Bueno, son 32 años y se dicen muy rápido, pero yo creo que 32 años sirven para aprender muchas cosas. ¿Y quién no se le pega algo de un elenco tan maravilloso como el mejor elenco de Radio Rochella? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Vaya. No, 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 vale. No, 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 no. Esto no fue lo que hablamos, chicos. Yo te lo expliqué claro. Lo que tienes que decir es, mira, estamos de celebración en la Radio Rochella y en esta hermosa ocasión la música hecha candela, ¿entendiste? Bueno, dale, 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 dale. Vaya, maestro. Traigo el fuego tropical en las venas. Zúmbese. Ojalá que llueva café del monte. Llamen a los bomberos que me queman. Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera. Zúmbese. No, pare, 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 por favor, pare, pare, pare. Pero bueno, chicos, es que tú no entiendes, ¿vale? Mira, bueno, ya que no supiste decirlo primero, di esto, mira. 32 años llevando el humor a Venezuela. ¿Lo vas a oír? 32 años llevando el humor a Venezuela. 32 años ganándole, duélale a quien le duela. ¿Lo saben? Bueno, vamos, dilo. Ay, maestro. Zúmbese. Babalú. Ay, yeah. Ruggío, grande de los grandes. Para mí es una charación de placer de entregarle esta placa en nombre de todos los rocheleros a Virgilio Galindo Ruggío, que por siempre nos ha hecho reír hasta en las novelas. Ahora, los pedacitos en serio, nada. La verdad que yo he estado todo el tiempo, o sea, todo el tiempo que he estado en la rochela, la he pasado divinamente bien, hemos trabajado con una gran armonía, una gran simpatía, un gran cariño entre todos. Y quisiera, pues, yo debería decir, como todo el mundo, esta placa no es mía. Esta placa es del equipo, del equipo técnico. Esta placa es de todos, de los 31. Y yo, no, pero esta placa sí es mía. A nivel de la pura, caballero. Un compañero de nosotros también, que estuvo mucho tiempo en la rochela, que lo queremos muchísimo, y que ha estado hoy también con nosotros compartiendo estos 32 años fenomenales. Nada. No, perdón. Este mismo que está aquí, Domingo del Castillo. A Domingo del Castillo. Que me pasé de maraca. Perdóneme que yo mismo le venga a entregar esta placa. A Diciembre, como no voy a tener para comprar arbolito, voy a pintar el perro de verde. Llévate. Vamos, señorito. ¿Cómo está? Está bien. ¿Todo listo para la rumba de esta noche? Todo listo para el lado. Ah, bueno, mira, yo saqué plata del cajero automático. Ajá. ¿Tú te encargas de las evitas? Los 3 mil. Los 3 mil. Ok. ¿Nos alcanzará con eso? Sí, sí. Tres tú, tres yo. Ok, yo voy por el carro. Ajá, ya vengo. Pero las muchachas, tú sabes. ¿Pino? Sí, tú sabes que para eso yo me pinto sol. Perfecto. La suerte de los feos, padre. Eso es lo que yo digo. Tranquilo. Claro, viejo. Hola, Callito. Hola, mi niño. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mis amores? Ya la orilla no viene para buscar el carro, pero ya viene. Seguro que... Mira. Ay, Marino, Cachito. Marino, Cachito. Qué lindo, Marino, Cachito. ¿Cómo estás, Marino, Cachito? ¿Cómo estás? ¿Cómo se va, Paco? Cachito, no. Cachito, con ye, ye. Ah, Cachito. 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 Ajá. No, Cachito, dí. Pero es con K o con C? Con C. Ah, Cillito. Cillito, no. No sea maniático usted, señor. Le dije Cachito, con ye. Ya, va. Ah, mamá, padre. Usted está botando por real ahora por Cachito. Usted ve que está ganando acá. Mire, yo solamente quería hacerle una pregunta, mamá. Encantado. Hácelé un poquito, oye. Yo me llamo Bombito Inmóvil, pero me dicen Focofijo. Ah. Es más o menos lo mismo. Mira, yo quisiera ver si usted, a la última vez que han visto a mi novia, ¿te la amita? No, tengo años que no la veo. Yo también, mire, hace años. Porque ya se suelta Margarita con un amigo, que no es lo mismo que sea yo, porque yo soy su novio oficial, pero la digo no importa, ¿verdad? Pero usted ni la ve, ni la ha tocado jamás, ni nada. No, yo nunca, pero yo soy incólume. Y el otro sí tiene licencia para tocarla. Sí, sí, el otro sí. Ajá, y licencia... ¡No lo diga! No, no, sí, no. No lo diga, cariño, porque mire, eso a mí me ofende. Yo quisiera que ustedes me ayudaran a ver si consiguió a mi novia. Ella no me hiciste muy modosita, ella que viste que os diga solo para decir a mí como que lo salga de la perrota con toda la recidadita. Sí, eso sí lo sabíamos ya de antes. Ay, Dios mío, ella se fue para Margarita y ahora no sé dónde lo va a conseguir. Pero, y bueno, ¿y por qué no va Margarita? Porque yo tengo dinero, mire, yo he tratado de conseguir trabajo y nadie me da trabajo. ¿Y ahora los pasajes están mucho más caros? Sí, 20%, ¿cómo es posible? ¿Usted no podría ayudar con aquí, pues, alguna cosita para... No, pero ¿y por qué yo? No, señor. Ayúdalo, 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 ayúdalo. Bueno, ¿cuánto necesitas para eso? Mire, yo creo que será con dos o tres. ¿Dos o tres bolívares? No, dos o tres mil bolívares, porque será como la cosa que va a ahoritar. Yo no voy a ir a Margarita si compré un queso. ¿Dos o tres mil bolívares? Claro. Anda, callito, dáselo, callito, si no, no vamos a salir contigo. No, vamos a salir contigo, callito. Caramba, señor, mire, muy agradecido por todo esto que usted me ha dado. Usted se ve que, caramba, usted le ha ido bien a los negocios. Usted tiene también unos otros negocios por ahí, ¿verdad? Sí. Usted tiene una, ¿cómo se llama esto? Donde entran la gente y presentan chocos. Sí, sí, sí. Tiene bastante, tiene camiones allá también, caballos de paso. Oye, espérate, espérate, no siga, pues, ya está, ya está, ya está, ok. Bueno, mire, este, yo las cosas no las recibo así gratis. Me perdone, yo soy un hombre trabajador que, consciente del trabajo que está en la patria, yo le voy a hacer a usted un show gratis por este dinero. Encima, ¿no? Tengo que aguantarte el show. Claro, pero usted no ha visto el show, me perdona. No. Todavía no ha visto. Sí, sí, sí. Usted dice cutichí o usted dice paquichí. Paquichí. ¿Cómo? Cutichí, paquichí. Este es en cuti, este es en pati. Ajá. Bueno, sí, ahí ya salen otros. Bueno, muchísimas gracias por todos esos aplausos que me han brindado a mí por este show. Bueno, yo te digo que la historia te lo veo. De Margarita le puedo traer a usted, aunque sea una conchita de perla de eso. Ay, tal vez. Venga, yo me voy ya, si usted me quiere acompañar. Ay, sí, sí. Vamos, vamos. Nos vamos a coger. ¿Se alcanza a coger? Sí, sí, gracias. Ay, porque se va a llenar. Ay, yo te voy a decir. Nos vamos a coger porque él tiene la plata. De verdad, Cayetano. Pero se van de verdad con él. Sí. Pero él no se iban a quedar conmigo. No, no. ¿Y por qué ahora se van con él? Porque él tiene la plata. Donita, Cayetano. ¿Estamos listos? ¿Las muchachas no han llegado? Las muchachas llegaron y se fueron. ¿Cómo que se fueron? Y los reales también se fueron. ¿Los reales se fueron? ¿Pero qué es eso, Cayetano? ¿Y si te digo con quién se fueron las muchachas? Tú no me lo vas a creer, Pana. ¿Y si te digo cómo estaban las muchachas? Tú me matas, hermano. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué burda, mi hermano! No, sin llorar, sin llorar, sin llorar. No, no, ya está. Mire qué rápido viene Margarita. Uy, pero te fuiste y... Mire, mire, con esos reales se pudo comprar esta placa. ¿Ah, sí? Para distinguirlo de usted, señor Cayetaponte. Honor a quien honor merece, ¿no? Digo yo, una cosa para ser... Muy original, ¿eh? Muy original. Leemos la placa, pero no tengo más nada que decir. Bueno, aplácame, pues, después de la rabia. Aplácame, papá. ¡Vamos!